Me perdí, buscando respuestas ilógicas ante mí Después de caerme y levantarme entendí Que es natural sentir temor, llamar a primera vista Y fui feliz, aunque el café se pora frío y el alcohol Solo me traiga lo vivido que estoy cambiando Tengo que enfrentar el dolor, porque no hay respuestas sencillas Y porque sé que tú volverás, y sé también que estaré en el mismo lugar Feliz como siempre, esperando que preguntes Y todo estará bien, bien, bien Y aunque me pierda, quiero que entiendas que el desastre que dejaste junto a mí No tiene objetivo común, ni chance, ni flashback, ni nada que pueda alterarme Amor como tú, se encuentran por docenas, tu ensayo favorito terminó Si me encuentras por la calle, si saludas a cualquiera, no importa una mierda Porque sé que tú volverás, y sé también que estaré en el mismo lugar Feliz como siempre, esperando que preguntes Y todo estará bien, bien, bien Y aunque tengo un par de cosas que decirte No quiero estar sin ti Tu amor es un mal sueño, un mal chiste repetido Y porque sé que tú volverás, y sé también que estaré en el mismo lugar Feliz como siempre, esperando que preguntes Y todo estará bien, bien, bien Porque sé que tú volverás, y sé también que estaré en el mismo lugar Feliz como siempre, esperando a que preguntes Si todo estará bien, bien, bien Me perdí, buscando respuestas ilógicas ante mí Después de caerme y levantarme, entendí Que es natural sentir temor Llamar a primera vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!